Ok, siguiente reto Paint. Sigue Alonso. Alonso es el ganador del siguiente reto Paint. Que nos pide a Bengus con flojera. Bengus con flojera, eso va a estar difícil. A ver, Bengus con flojera, ¿cómo digo? Ni siquiera sé cómo se ve Bengus. A ver, sé que Bengus tiene un avatar. Vamos a buscar el avatar de Bengus. Vamos a buscar el avatar de Bengus y... Y de ahí nos arrancamos a ver este... Bengus, 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 Bengus. Está en la wiki de Capcom. Saca en la wiki de Capcom. Bengus, Capcom. Imágenes. No, me salen puros dibujos de él. Ah, ¿dónde está su avatar? Ok, ya lo encontré. Ya encontré a Bengus. Vamos a dibujar a Bengus con flojera. Ok, prepárense. Esto va a estar demasiado high concept. Nadie va a entender esto. Solo yo. Pero cuando termine todos van a estar aquí. Oh, por Dios. Es una obra maestra. Ok. Bengus con flojera. Comenzamos con... Espera, ¿dónde está mi crayola? Ahí está. Ok, esto vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo así. Estos son sus... Sus ojos los tienes cerrados porque tienes flojera. Luego... Su debe ser su nariz. Porque así dibuja él su nariz. Algo así. No sé. Y luego... A ver, ¿no? ¿Qué es una cara cansada? Estaría... Estaría así. Sí, sí, sí. Y luego tiene... Se dibuja con unos cachetes. Así las ojeras. Tiene ojeras, Bengus. ¿No? Entonces, ¿para qué le pongo las líneas esas de la nariz? Eso se ve mal. A ver. No, 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 no. Tengo que borrar esto. Esto está mal. Es que hay que coger las ojeras de Bengus. Aquí, ojeras. Se ve raro. No, no, no. Así no funciona. Así. Así creo. Aunque parece que tiene dos... Dos ojos. No sé. No sé. Pero... Tiene sus orejas. Así las dibuja. Y este... Se pone así labios... Labios gruesos. Esta cosa. Y este... Esta cara... Está bien. Está bien esta cara. Así lo supeinado que... Peinado está raro. Algo así. Parece una pintura japonesa. Ok. Bueno, así se dibuja Bengus. Lo tenemos que... Dibujar lo que... Tiene flojera y... Está... Parece que está abrazando una almohada ahí. No, no, no. Esto está mal. Esto está mal. Está mal este Bengus. A ver... A ver, Bengus. Vete... Vente acá. Acá. Sí. Ahí estás bien. Este... No tengo idea si el tipo es zurdo... O diestro. ¿Cómo se dice? Pero bueno. Bengus va a estar así. Dibujando. Vamos a poner su... Camisa. Ahí está. Esto va a ser como un doble dibujo. Casi, casi. Espera. A ver. No. Algo me falta aquí. Falta el pulgar. Ahí está. Ahí está su pulgar. Ok. Ahí está su pulgar. Y... Aquí está su... Su pluma. Está Bengus. Está dibujando. Aquí tiene... Tiene un canvas. Un monitor. No tengo idea. Bueno, pues vamos a decir que es un canvas. Nada más para el efecto cómico. Comédico. No tengo idea. ¿Qué estoy haciendo? No, esto se ve mal. Esto debería estar así. Ahí está. Ok. Esta cosa que no me acuerdo cómo se llama. Donde la gente pinta. Ok. Y este... Y pues... Como tiene flojera. Está dibujando a... Akuma. Está dibujando a Akuma. Ahí está. Es Akuma. Espera. A ver si le tengo que poner las cejas musculosas. Porque Akuma tiene cejas musculosas. Y este... Le dio flojera. Y dijo que... ¿Sabes qué? Voy a hacer Akuma un león. Y así es como nació Akuma león. Este es su gi. Pectoral. Otro pectoral. Aquí está la manga explotada. Su brazo. Y... Sí. Así se entiende. Es un Akuma eso. Ahí estás. Esto es arte. Vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Así es como nació el diseño nuevo de Akuma. Este dibujo quedó muy bien. Creo que la parte de pintar es la más difícil. Se dice que sí debería de comenzar con plazas. Pero me gusta hacer la... Me gusta hacer las líneas primero a veces. O sea... Creo que tengo que mejorar en pintar con... Pintar con mouse. Eso está bien. No sé qué opinan ustedes en el chat. Yo creo que esta Akuma se ve muy bien. Es un gran Akuma. Me quedó mejor que el del juego. Me quedó mejor que el del juego. No me acuerdo si el guía es de otro color en esa parte. Necesita ojos más demónicos. Es que Bengus le dio a flojera ese día. Qué bonito girasol. Te quedó bien el mango. A ver... Ah, sí. De hecho, Bengus también se dibuje con un suéter azul. Así que vamos a pintarle su suéter. Me dan ganas de mandarle esto a Bengus. Pero siento que se ofendería conmigo. Y no quiero ofender a Bengus. Bengus es de mis ilustradores favoritos. Aunque no me han gustado sus piezas últimamente. Pero sí... Este... Respeto mucho al dude. En su tiempo, para mí fue el mejor ilustrador de Capcom. Era el que hacía los mejores diseños. Tal vez Akuma también tenía flojera. A ver... Tiene el pelo café, según él. Bueno, me salí la línea. Está bien, es el reto. No importa si me salgo la línea. Y ahora le tenemos que dibujar la barba... La barba a Bengus. Bengus tiene... Esta barba estilo Hanna Barbera. Voy a tardar una eternidad en dibujarle la barba. Pero bueno. Nah, puedo... Puedo hacer trampa. Vamos a hacer trampa. No, espera. ¿Por qué le estoy poniendo barba en la boca? Eso no tiene sentido. Ok... Barba aquí... Barba acá... ¿Y qué es el dibujo de tu sobrino? No, no se la va a creer. Va a decir de que... ¿Cómo? ¿Cómo sabe tu sobrino que yo existo? Eh... No sé, Bengus. Adiós. Algo así. No, ¿qué es esto? Esto está horrible. Saben que lo voy a... Que sea puro rayadero. 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 No hay orden. Solo rayadero. Pero bueno. Ahí está. Así que... Vamos a... Seguir con la caligrafía. Vamos a... Escribir. No, así no se hace la letra B. ¿Qué estoy haciendo? O sí. ¿Cómo se hacía la letra B? ¿Así era así, no? No, así era la letra B. Ay, pero ¿cómo se empezaba? Así. B... B... N... Q... Bengus. Ahí está. Bengus. ¿Algo todo en cursiva o no? ¡Qué hermosa B! Bengus Con Flow G Espera ¡Ahí está! Tu cursiva apunta hacia abajo Pero bueno, está bien, vamos a guardarlo Bengus Esto me gustó, quedó bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.